Así que nosotros desde Electro Choyo queremos desearos la mejor de las ferias y la mejor de las fiestas que podamos tener. Desde todo el grupo, de todos nosotros, de toda la tienda de Electro Choyo, esperemos que esta feria sea inolvidable como todas las anteriores, que lo pasemos en grande, que nos vistamos de gitana y que lo pasemos súper súper bien. Pues nada señores, feliz feria y a pasarlo bien.